En el episodio anterior Ya, ya, logré mandar un mensaje a Yolo ¿Y cómo que un mensaje? ¿Te agarró señal? Le logré mandar un mensaje A ver, ¿qué le dijiste? Le dije, perdidos iglesia Ay, muchachos ¿Por qué iban a entrar? ¿Qué pasó? ¿Dónde están ustedes? Los íbamos a buscar Además, también lo bueno es que la cabaña nos ha servido como refugio ¿No se han dado cuenta que aquí en la cabaña como tal no ha pasado nada? Sí, bien, razón Bueno, vamos, vamos a esa maleta ¿Quién se servía? ¿Quién? Vale ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? Aquí en Magic Land Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Vosotros sois los elegidos Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Amigos, la niña está por acá Ahí está ¿Hola? ¿Hola? Oye ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Hola? Oye 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 ¡Espera! Amigos ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? Puedo cambiar esto Vete No se ve No se ve No se ve nada ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ¿Qué estás haciendo acá? Buscando a mi mamá Que está aquí adentro Espera ¿A tu mamá? ¿Y tu mamá qué hace ahí? Buscando a mi hermanito Que está perdido ¿Y quieres que te ayude a encontrarla? Bueno Bueno Espera Si quieres yo Yo te tengo desde acá Y vamos ¿Sí? Yo te ayudo No te preocupes Tranquila Hola Oye ¿Y tu mamá cómo se llama? Oye 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 ¿Qué es esto? ¿Buena? ¿Aló? ¿Quién es usted? ¿Hola? ¿Hola? No veo nada ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? No 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 ¿También está grabando? Sí, ya No, pero vamos a buscar a los muchachos Porque No sé dónde está ahí Panda Panda ¿Estás aquí? Sí Sal un momento, porfa ¿Cuál no? Mira, Javi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Javi? ¿Qué? ¿Tú lo has visto? ¿No estaba contigo? No No sé dónde está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos buscando a Javi ¿Dónde estás, Javi? No Debe estar en un cuarto Pero No, pero es que ¿dónde estás, pues? ¿Y yo no? ¡Yo no! ¿Dónde está Javi? Ah, ¿no estás en el... La huella esa de vapor? Busca ahí No, no Lo he visto, pero no ¿Qué pasó? ¿No te has visto Javi? No Muy bien, ¿todo es donde está Javi? ¿Está ahí o no? Javi No, pero es que tengo rato que me voy a ver No, pero no sé por cómo O sea, seguramente está por... Debe estar afuera Pero yo... Javi, mira, abre ahí, allí, allí ¿No? ¿Nada? Javi No, no, es que no está por aquí ¿Por qué? Por este pasillo ¿Quién? No, no está ¿Eso no fuma, señor Grillo? Debe estar fumando afuera No, no fuma Javi Escríbanle al teléfono y llamaron No, no hay señal Vámonos a intentar llamarlo Aquí en la cabaña Hace mucho frío Aquí tengo la linterna Aquí tengo la linterna Aquí tengo la linterna Javi Vamos a buscar la linterna Javi, vamos a buscar la linterna Javi, vamos a buscar la linterna Vamos a buscarla No, es que mira, o sea, demasiado oscuro No se ve nada No, no, imposible No, para mí es que se sentía malo No sé, y salió a caminar Vamos a buscarla ¿Vamos a llamarlo? Sí, vamos Javi, si quieres ven, dame, yo grabo Y tú, tengo una luz para que alumbres ¿Sí? Ok, agarra esto Toma Pero vamos, pues, vamos Vamos a buscarlo afuera Bueno, yo grabo con él Eh, pero, o sea, busquemos alrededor y ya Javi, Javi debe estar por aquí ¿Revisaron todas las habitaciones? Sí, no está Bueno, está demasiado oscuro ¿Cómo va a salir hasta ahora? Javi Javi No, no, no Javi ¿Y allá? Vení, vení, vení ¿Qué va a salir por el lado? Javi 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 el ladino Javi ¿Y para qué atrás te metí? Javi, si estaba en el baño No, pero me dice Javi, Javi ¿Tú no viste a Javi? ¿Dónde estabas? No, no, no lo viste Yo los vi hace como una hora, algo así ¿Y ahora que está por allá? ¿Por la parte de atrás? ¿De acuerdo? Pero ya hay quien le intenta llamar ¿Tú tienes tu teléfono, no? Sí Intenta llamar ¿Lo está llamando? Sí, pero me contesta Es muy raro, él siempre contesta ¿Sabes qué? Sigamos para acá Sistema correo de voz Llamo de nuevo Estoy insistiendo Pero tú vas a mí, sí, hasta ahora Javi 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 ¿Será que entramos ahí? El gato salió cobrindo Llámalo, ya a mí, llámalo Ey, Mariana, cuidado Ya, 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 ya Hay unos pedros allá No sé, tengo Tengo como un mal presentimiento ¿Me escuchan el teléfono? Parece que viene allá dentro Ey, Mariana, no, pero ya más, espérate Mariana, no puede entrar ¿Qué pasó? Ahí ¿Qué hizo? Mira, ahí está Ahí está el teléfono Ahí está la cámara ¿Qué hace mi cámara aquí? La linterna de Javi ¿Y Javi? No, chicos, cuidado No entran así No entran así ¿Qué? ¿Javi? ¿Javi? Bueno, ¿y quién agarra el teléfono? ¿Y qué haces Javi aquí? Siente el teléfono de Javi Agarra la cámara también Y porque se siente humedad Demasiado más la espina Agarra la cámara, agarra la cámara Javi Javi Voy a revisar Javi 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ey, ¿quién está ahí? Javi ¿Quién está ahí? Javi, ¿qué es eso? Javi 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 ¿Quién? Ustedes vieron a alguien pasar hoy, ¿no? No, 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 vámonos, vámonos 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 de aquí Vámonos Javi No, no puede No está aquí Javi 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 He salido Javi Javi Escuta, ¿no está Javi? Sí, sí, sí Debe estar en esta bodega Hey, cuidado Javi 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 Cuidado ¿Dónde está? ¿Está de aquí? ¡Javi! ¡Javi, no me escuchas! ¡Javi! ¡Javi, no me escuchas! ¿Dónde está? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda no está? ¡Javi! ¿Y eso? ¿Qué es eso? Que está allá como... ¿No es? ¡Javi! ¡Javi! ¡Es como una p... ¡Javi! ¡Conchale! ¡Me asustaste! ¡A ver, el perro! ¡Javi! ¡Javi! ¡Ay, no! ¡Javi! Ya va, espera. Se escuchó algo aquí adentro. ¡Javi! 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 ¿Javi, eres tú? ¿Javi? Javi, 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 ¿dónde estás? ¡Javi! ¡Javi! ¿Javi, eres tú? ¿Javi? ¡Javi! ¡Javi! ¡Morre! ¡Vámonos! ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Javi? No, no, es que... Pero... Nos tenemos que ir. No, no, vamos de aquí. Bueno, recojan las cosas y nos vamos ya. Pero, en serio, miren, no es por ser mal amigo, pero, o sea, Javi... Javi se perdió, tenemos que buscar ayuda. Bueno, hay que buscar a Javi. Bueno, pero hasta ahora... Miren, y si buscamos al sacerdote que dejamos en la casa, a ver si nos ayuda, porque ya esto es una locura. No, 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 es que no creo, porque es que... Vamos a hacer las maletas. Hay que... Hay que buscar a Javi, pero... Pero con ayuda y de día, pero no ahorita. Es que, miren, ¿no vieron esa cosa que nos salió de allí? O sea, ¿ustedes no están conscientes de lo que pasó allá en la cosa de... Javi. Javi. ¿Qué pasó? Javi. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Javi. ¿Qué te pasó? Javi. Javi. ¿Estás bien? Javi. No. Yo me quiero ir. Me quiero ir. Vamos, vamos. Javi. ¿Qué te pasó? Pero, ¿qué pasó? Pero, Javi, cuéntanos qué pasó. Javi, ¿estás bien? No, me quiero ir. Tenemos que ir. ¿Qué te pasó? Bueno, vámonos ya. O sea, vamos a montarnos en la camioneta como sea. Vámonos ya. Vente a camioneta. Vamos. Mira, yo sé que son varias personas, pero tenemos que entrar. ¿Ya tienen lo necesario? Sí, ya. Lo otro lo buscamos después. Lo otro lo buscamos después. Javi, lo que... Lo que sí importa es que... No se te queden las cámaras, Javi. No, no, no. Que lo llevo. Vale, vamos rápido. Javi, creo que te vas a tener que montar atrás. No, no importa. Yo solamente me quiero ir. Javi, abre. Toma tu teléfono. Lo encontramos allá. Ya, 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 ya. No, pero ahí no voy a caber yo. No, sí cabe. Dale, Javi. Métate, métete, Javi. Móntate, móntate, móntate. Vamos, móntate, móntate. Móntate, móntate. Aquí, aquí, aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Solo, va, solo, va, solo. Móntense, móntense, móntense. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Móntate, YOLO. YOLO. ¿Quién fue YOLO? YOLO. Ah, se agarró la puerta en la casa. YOLO, YOLO, vente. Dale, arranca, 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 arranca. Vámonos a esta baile. Sí, estás listo. Sí. Listo, listo, no se queda nadie. Javi. Javi, Javi. Cuéntanos qué te pasó. No quiero hablar. Ahí está el perro, cuidado. Dale, vámonos, dale, arranca, rápido. Cuidado, cuidado. No, ya ves que no veo, no veo nada, no veo nada. Pero, ¿si ya hablaste con esa niña? No, yo no hablé con ella. O sea, es que yo la vi y ella se quedó mirándome después. Me hizo un gesto como que la siguiera y yo la empecé a seguir. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, vamos, encontré estos pasaportes acá entonces. Creo que tienen que venir inmediatamente acá. No me gustó para nada lo que acabamos de escuchar. No, les tenemos que decirle nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pasa, pasa, dame acá la cámara. Yo grabo, llame. Javi, javi. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?